Solo una minúscula fracción del espacio-tiempo sonoro es capaz de llevarte al mejor momento de tu vida. Los recuerdos no se borran, con los filtros adecuados se puede llegar al pasado en un presente con las emociones de antes. Bienvenidos al viaje. Comienza Rewind con Vicente Bellinger. ¿Qué tal? Buenísimas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de esta sexta temporada de Rewind, con el que os habla Vicente Bellinger. Y hoy por fin, en esta nueva temporada, tengo a mi compañero Vicente Bellinger Jr. Se perdió el estreno de la temporada, pero hoy quería estar aquí poniendo sus temas. Así que nada, comenzamos con buenísimas noticias. Lo que escuchas, por fin, después de mucho tiempo. Para los que estéis viendo en YouTube, aquí lo tenéis. Vinilo de SFMM, con cuatro supercortes. Y uno de ellos es este, José Luis Bernat, presentando este temazo, Shadows. Lo dicho, comenzamos. ¡Vamos! Cuatro cortes superchulos. Un bocal que escucháis, una base del señor Tito, una base de Alfredo, Vicente y Jorge Medrano. Y un bocalazo también muy importante, de Willy Bernat. Luego los escuchamos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estás escuchando Rewind Con Vicente Belenguer Vamos con el disco chocolatero de la semana Voy a hacer una sección ya 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 ¡Gracias! 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 Rewind Reescribimos el presente rítmico con los mejores tiempos sonoros ¡Tiempo sonoros! ¡Gracias! 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 Bueno pues ahora sí, con esto ya despedimos el programa de hoy Hoy no puedo decir que ha sido un auténtico placer Porque me ha costado hacer por amor Muchísimas gracias por haber estado hasta ahorita junto aquí a los Vicentes Y os espero la semana que viene, eso sí, seguro que con mejor estado de salud Y disfrutaremos durante una hora más el mejor sonido Rewind Un saludo al que os habla Vicente Ollenger Lo dicho, nos oímos, nos vemos la semana que viene Como todos los jueves, chao ¡Gracias! 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 Rewind. Estructuras sonoras multiformes de Creación Atemporada. Rewind.